La ciudad de Kaliningrado pertenece a la serie de ciudades que serán sede durante la Copa Mundial de Rusia 2018. Kaliningrado cuenta con una arquitectura única y gracias a sus playas de arena blanca, monumentos históricos e importantes museos, se ha convertido en un popular lugar para visitar en el verano. El Estadio de la Ciudad fue construido con motivo del Mundial 2018 y albergará cuatro partidos de la fase de grupos, iniciando el 16 de junio con el encuentro entre Croacia contra Nigeria, continuando con el de Serbia contra Suiza, España contra Marruecos y finalmente el 28 de junio el partido de Inglaterra contra Bélgica. El recinto cuenta con una capacidad para 35.000 espectadores y está diseñado para que las gradas se puedan desmontar y la cubierta superior pueda ser removida. Su fachada está formada por una serie de pantallas en forma octagonal que se entrelazan con la estructura. El Kaliningrado se encuentra ajustando los últimos detalles para arrancar el torneo futbolístico más importante del año. Con información de Jimena Orozco, Notimex.